Cuanto más te miro menos puedo entender porque has dicho no lo que supiste emprender hubieras podido realizar nuestro sueño como no viviste en otro tiempo o lugar hoy con tantos medios de comunicación hubieras podido levantar una noción y preguntarlo, quisiera saberlo quiero preguntarlo, quisiera saberlo quiero preguntarlo, sólo quieres saber Jesucristo, Jesucristo, de que has servido tu sacrificio Jesucristo, Jesucristo, de que has servido tu sacrificio Cristo, de qué servirás tu sacria píritura Cristo, Cristo, de qué servirás tu sacria píritura